Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino Y la peñasco tocando, y la peñasco tocando Si quieren saber quién soy, pregúntense, no ha cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido, en Zacatecas nacido No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí, se compadece de mí Por una barata nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la bucanas, tienes lo verde por fuera Y quisiera fueras 18 Para gozarte en la peda Para gozarte en la peda Ya con esta me despido Abriré de un campo verde Aquí se acaba cantando Verso del muchacho alegre Verso del muchacho alegre Primerito que nada ¿Cómo se la están pasando? ¡Arriba las mujeres! ¡Pinche vieja gritonas, compa Jorge!